hola muchachos y bienvenidos una vez más a vídeo reseñas con marques sims y el día de hoy vamos a echar un vistazo a esta figura de acción que me ha costado mucho conseguirla ya que no la tiene ninguna tienda porque este es un exclusivo de gamestop una tienda de videojuegos este yo creo que la puedes conseguir por internet ya ya por si acaso que no esté esa tienda allá en méxico o fuera de los eeuu este pero si esta es una figura de acción exclusiva de esa tienda gamestop que vende puros videojuegos esta figura de acción es el hombre araña del del videojuego de el hombre araña uno de de los mejores videojuegos de este año y así es hicieron una figura de acción de él este no creo que sea marvel legends porque no dice en ningún lugar marvel legends dice gamer verse pero pues es hecho por por hasbro así que por eso tienen el mismo diseño del caja que cualquier marvel legends pero eso es marvel legends para mí aunque no lo sea o no sé pero si es un marvel legend bueno vamos a abrir este esta figura de acción vamos a ver qué onda con esta figura de acción y aquí lo tenemos fuera del paquete y se ve se ve padre me gusta mucho el color de este color digo se ve se ve padre viene con dos manos reemplazables que es donde dispara su telaraña y un puño y también viene con dos efectos de telaraña el cual no tengo mucha idea de cómo se pone va a poner en las manos ahorita vamos a tratar de averiguarlo y es un plástico si es un plástico plástico suave este no tiene otros diferentes colores nada más es solamente color blanco pero si tiene ahí el detallitos como de de nudos entre nudos porque según así es la telaraña y pues así es así es la telaraña lo que las y viene con dos manos reemplazables con la mano de donde dispara la telaraña y una para golpear en la cara si uno toma y algo que me decepcionó es de que no viene con una mano o sea extendida abierta como para trepar los muros no sé por qué no viene con una mano así pero bueno este y si estas manos vienen pintadas de blanco y rojo ahora sí vamos a echarle un vistazo a la figura de acción y se ve padre me gusta cómo se ve el color este las articulaciones son las perfectas de cualquier otro marvel legend el molde del cuerpo también es uno de mis favoritos no muchas figuras de acción han tenido este este molde de cuerpo este se ve padre me gusta el color cómo está este pintado miran los zapatillos me gusta mucho el acabado de esta figura de acción se ve muy padre y este es el logotipo de atrás el símbolo de la araña siempre me ha gustado todos los logotipos símbolos del hombre araña a primero cuando me está en el videojuego casi no me gustó el traje de este nuevo hombre araña pero luego pues como que sí sí me empezó a gustar y es por eso que decidí conseguirme la figura de acción para así también puedo hacer un vídeo y bueno y todo todo eso no pero algo que sí casi no me gusta es la cabeza la el molde de la cabeza como que no le queda esta figura de acción tan media cuadrada media media grande también no sé las articulaciones como dije son las perfectas me encantan estas articulaciones porque tiene este tipo de articulación mira ahí debajo del hombro éste son mis favoritas y también el molde del cuerpo también es mi favorito y si mueves la articulación en esta área puedes ver que sigue que la pintura sigue o sea que no se corta la pintura así está totalmente terminado en la pintura también si doblas en esta parte de su abdomen puedes ver que la pintura continúa y también en la parte de enfrente bien del abdomen si la doblas de esta forma puedes ver que la pintura continúa no sea no sea corta la pintura que la cabeza está totalmente articulada y las piernas están totalmente articuladas y como dije esta figura de acción si tienen las mejores articulaciones que una figura de acción de 20 dólares pueda tener y espero y como quisiera que si las tuvieran todas las demás figuras de acción no están muy padres y bueno en cuanto al efecto de la telaraña realmente no sé si tenga que haber algún modo de ponerlas yo las puse así en sus manos no es decir tenga que haber algún modo específico de cómo las pongas yo creo que a lo mejor las puedes poner como tú quieras y bueno pues así las puse yo y se ve padre me gusta cómo se ve es un gran gran y bien padre el detalle no esté también este puedes ponerle las manos de tus otros figuras de acción del hombre araña como por ejemplo aquí que yo necesito de este molde de manos para esta figura de acción le puse esta y le queda la perfección esta mano es de cualquier otro hombre araña para ser específico es del hombre araña que viene con el pedazo de pixar de pixar spider-man también con la cabeza este sí también la puedes poner con otro hombre araña y creo que se ve bastante mejor no con esta cabeza qué opinan ustedes amigos debería de cambiarle la cabeza o se la dejo y pues sigue así si le queda bastante bien un poco durito para mover girar la cabeza también le queda con esta otra cabeza de de peter parker esta figura de acción es de la con la que viene con la pixar y aquí está en comparación con mis otras figuras de acción este con homecoming scarlet spider spider-man pixas pixar spider-man y spider-man 2000 en 99 creo que es 99 la otra vez lo dije más que está en comparación con el ultimate spider-man homecoming spider-man y aquí este otro spider-man que es el mismo molde de cuerpo es por eso que es mi favorito porque el molde de cuerpo se siente muy suave bien padre y aquí está el scarlet spider y antes de que se me olvide también puedes poner en la cabeza de peter parker este no le queda a la perfección pero si si se mira bien o sea si le queda bien como quiera este digo que no le queda a la perfección porque está muy flojo o sea como que como que le queda muy no muy flojo pero si le queda flojo o sea se puede mover así por sí solo por si mueve la figura de acción bueno qué les pareció esta figura de acción amigos este yo la conseguí en la tienda game stop no sé si después se pueda conseguir por a través de internet ya sea por ebay amazon o cualquier otro lugar esté por internet porque no sé la verdad si haya tiendas game stop allá a las afueras de los eeuu la verdad no lo sé pero si amigos es una figura de acción que vale la pena conseguir y tener y ahora si pasemos a los saludos y el primer saludos para saber gamer para iván miranda para diego a contreras h para gió fénix ya que gió fénix ya que para alan gonzález 2005 alan o alan gonzález 2005 para alejandra basurto guerra para ángelos gonzález y ya son todos amigos gracias por aquellos que apoyan a este canal y por ser pacientes al esperar los stop options ya está por salir infinite war parte 4 amigos así que tengan paciencia sigan apoyando el canal para que youtube no asesine este canal bueno amigos gracias por ver este vídeo nos vemos en la próxima oscríbete al canal Gracias.